El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Gracias! Bienvenidos a Paso a Paso, un saludo muy especial para quienes están frente a la pantalla, para todos los televidentes y los normoyentes. ¿Sí? Me escucharon bien, lo dije bien, normoyentes. Ese es uno de los términos que vamos a aprender hoy. ¿No lo habían escuchado? Pues bueno, ahí les dejo ese dato. Hay muchos tipos de pérdida auditiva de lo que conocemos como sordera. Digamos que puede haber una sordera, no sé si voluntaria, que es la sordera del papá o la mamá cuando dice ¡No me diga nada, que no lo quiero oír, no me saques cosas! ¡Nada! Hay otra sordera también que es como la de los niños, una sordera que es la que dice No, no oigo nada, soy de palo, tengo oídos de pescado, ¿sí? Pero hay otra pérdida auditiva, otra sordera que puede ser definitiva, que puede ser mucho más importante y preocupante, sobre todo para nosotros como padres. Hoy vamos a hablar de pérdida auditiva y para eso voy a preguntar a Mónica que está con nosotros. Mónica, no, mentira. Mónica, Mónica, no me escuchó. Mónica, no escucho hoy. Mónica, les voy a contar. Mónica no está hoy con nosotros. Tengo que comunicarles una noticia. Mónica no estará más con nosotros, solo por el día de hoy, solo por el día de hoy, realmente está preparándonos una sorpresa que seguramente nos anunciará muy pronto, pero la tendremos mañana nuevamente. Hace mucha falta, Mónica, en este sed, esto parece el… hay que hacer un programa del nido vacío, queda huérfano, me siento solo en este sed. Mónica, vuelve pronto, por favor. Pero bueno, ya la tendremos con nosotros. Hoy espero que ustedes me acompañen llamándonos al 268-6033 para hablar sobre pérdida auditiva. Tienen ustedes alguna duda sobre el tema, alguna experiencia, tienen ustedes de pronto el palpito, la inquietud de que su hijo puede no estar escuchando bien, dependiendo la edad también es importante tener algunos tips, algunas cosas que nos informen, alertas que nos permitan saber si nuestros hijos escuchan bien, pues eso es lo que vamos a aprender hoy. Por lo pronto, vamos a ir con un video con el que abre nuestro programa, yo me vine preparado, Mónica suele dejar este tipo de videos que a todos nos emocionan y el de hoy es uno de esos, si tiene pañuelitos y no les comparto, prepárenlos, porque este video, para abrir este tema, hay que verlo y oírlo bien. Sabes que lo estás haciendo bien cuando tu hijo también busca hacer un mundo mejor. Un bonito mensaje, sin duda conmovedor, pero que también nos mueve a preguntarnos muchas cosas. Yo, por ejemplo, veo este video y quisiera aprender el lenguaje de señas. Cree uno que es importante conocerlo para comunicarse no solo con los niños, sino con todas esas personas que no nos pueden oír, que no pueden hablar. Pero también hay casos en los que ese lenguaje de señas no es necesario, como el que tenemos hoy en nuestra vida real. Una historia muy bonita de la que vamos a aprender mucho en Paso a Paso y aquí están nuestros invitados en La Vida Real. Están con nosotros, para que Mónica no crea, pues que si yo me iba a quedar solo, peso, no, 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 yo traje mi compañía también y muy buena compañía. Están con nosotros Lina María Ramírez, ella es Lina, bienvenida a Paso a Paso, ¿cómo estás? Mamá de Julián, Julián, bienvenido a Paso a Paso, ¿cómo estás? Bien. Súper, Julián tiene 10 años, Julián fue diagnosticado como un niño sordo profundo, sordera profunda, ya tiene un implante, Julián tiene 10 años, hoy habla muy bien, gracias a todos los tratamientos que ha seguido. Y bueno, Lina María, su mamá está aquí para contarnos cómo ha sido esta historia hoy en nuestra vida real. Lina, bienvenida y bueno, cuéntanos qué pasó, cómo ha sido la historia tuya con Julián y tu familia. Bueno, buenas tardes, primero que todo, pues no, la historia ha sido pues verdaderamente muy bonita como dijiste ahorita, nosotros nos dimos cuenta de la pérdida auditiva de Julián desde que él era bebé, desde que tenía 6 meses de edad, empezamos a sospechar porque pues no percibía, veíamos que el bebé no percibía como los sonidos, pues que no había como que buscar a la cuenta. ¿No estaba el sonajero que usa uno cuando estaba en esa edad? No, si lo estaba viendo, sí, feliz, sonreía y todo, pero no buscaba como la fuente del ruido. Sí. Entonces, empezamos a inquietarnos, entonces ya consultamos con los médicos, pues a ver que en crecimiento y desarrollo nos dijeron que, bueno, que había que hacerle unos exámenes para descartar pues algún tipo de sordera, un problema auditivo. Entonces, entre cita y cita, ya cuando ya él tenía los 8 meses, ya nos confirmaron, hicieron los exámenes, el de tallo cerebral, el que estábamos... Ese es el examen que le hacen a Asuní, el examen de tallo cerebral, se llama así. Sí, potenciales abocados, sí, entonces confirmamos pues su pérdida auditiva, fue muy duro porque pues vos tenés un bebé y vos querés que no tenga nada, ¿cierto? Claro, es cierto. Mira, perdón, ¿ese diagnóstico daba una pérdida total de la audición o podía establecerse algún grado de sordera en este caso? No, ahí era, o sea, el diagnóstico era sordo, hipoacusia, neurosensorial, virateral profunda, o sea, era sordo profundo, no escuchaba nada. De pronto lo que podía escuchar era un ruido de un avión, por decirlo así. Sí, fue muy duro y en el proceso pues ahí, pues uno fue puerca, ¿yo qué voy a hacer? Yo ya me visualizaba en un futuro aprendiendo lengua de señas para poderme comunicar con él. Sí. Y no, pues uno se siente solo, pues fue puerca, ¿yo qué voy a hacer? Sí, pues, y afortunadamente donde nos dieron el diagnóstico de la sordera del niño fue en la fundación donde el niño, desde ese momento, el niño empezó a terapias auditivas. Fundación Óyeme. Sí. Se llama la fundación. La fundación Óyeme. Y allí te dieron de entrada alguna opción para tratar, para darle solución al problema de David. De Julián. De Julián. Sí, claro. Entonces, ahí ya conocimos lo que era la fundación en sí, los programas que ellos tenían de apoyo a los niños con pérdida auditiva. Y el panorama que encontramos allá, pues, ya nos tranquilizó, pues, un poco, aunque uno de todas maneras estaba, pues, muy aturdido, pues, con esa noticia, ¿cierto? Conocimos lo que nos ofrecían allá para la rehabilitación del niño. Como te digo, yo me imaginaba, yo no, aprendiendo lengua de señas para poder comunicarme con él en un futuro. ¿Y qué opciones te dieron? Allá nos dijeron, no, si ustedes quieren, el niño se puede oralizar. Pues, ¿cómo es posible? Sí. Entonces, ya venía lo que era ya el proceso médico. Vea, es que para la rehabilitación del niño, lo único que puede funcionar para que él escuche es el implante coclear, porque él ni siquiera los audífonos le daba para comunicarse. No, 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 no escuchaba. Muy bien. Entonces, tuvimos que esperar a que el niño tuviera año y medio para que lo pudieran operar. Porque así más bebé, en ese entonces no lo hacían, ya sí lo hacen. A nosotros nos explicaban que por qué durante el primer año de edad del niño podía acabarse de desarrollar la mielinización del nervio auditivo. Entonces, de hecho nos dijeron, estos exámenes hay que volvérselos a repetir al niño cuando el niño tenga un año. A Julián le hicieron un implante coclear, que es una cirugía donde le instalan, le implantan, pues, obviamente, como su nombre lo dice, un procesador interno y además tiene otro, ¿cómo se llama? Un procesador también externo, que es lo que tiene Julián en ambos de sus oídos. Julián, ¿tú en qué año estás? En cuarto. Estás en cuarto. ¿Y en qué colegio estudias? En conquistadores. En conquistadores. ¿Y cómo te has sentido con estos aparatos que tienes en tus oídos? He sentido como mucha felicidad por entender con las personas. ¿Cómo la has... tiene una hermana, ¿no? ¿Tienes una hermana de cuántos años, Julián? De ocho años. Ocho años. ¿Y cómo se comporta tu hermana contigo? ¿Bien? Bien. Se puede comunicar conmigo. ¿Te gusta jugar mucho con tu hermana? Sí. ¿Cuál es el sonido que más disfrutas, que más te gusta? La música. La música. ¿Te gusta algún instrumento en especial? Sí. ¿Cuál? El piano. El piano. ¿Y tocas piano? ¿Tocas piano? ¿Estás estudiando piano? Sí. Muy bien, maravilloso. Eso quiere decir que este implante le devuelve todas las posibilidades a un niño. Claro que sí. Quería preguntarte, bueno, se da la posibilidad de este implante, se le hace una cirugía, Julián, al año y medio de edad y en ese preciso momento después de la cirugía, digamos, el resultado es inmediato o hay que esperar qué tanto tiempo para saber que vuelve a escuchar. Claro, no, a él le hacen la cirugía y se demora dos meses aproximadamente en activarle el procesador. ¿Por qué? Porque es un cuerpo extraño que está llegando a la cabecita de él que tienen que darle tiempo de que se acople, que el cuerpo no lo rechace. Recibile, claro. Exacto. Entonces ya a los dos meses se lo activan, o sea, es como si lo encendieran. Entonces en ese momento el niño empieza a escuchar, pero hay una percepción como errónea de muchas personas que creen que, ah, bueno, ya le pusieron el implante, listo, entonces ya escucha. Sí, pero es que ellos tienen que aprender a escuchar con el dispositivo, tienen que aprender a pronunciar bien porque igual ellos no escuchan como nosotros estamos escuchando. La voz que ellos perciben o los sonidos que ellos perciben por el procesador es más bien como un sonido electrónico, que no es tan nítido. Entonces en este momento Julián tiene la ventaja de que es implantado bilateral y la ganancia auditiva de él es entre un 60, un 80%. Lina, yo creo que nadie podríamos imaginar ese momento en el que uno se da cuenta que su hijo, que no lo ha escuchado, tiene esa posibilidad y lo oye por primera vez. ¿Cómo fue ese momento? No, pues es que imagínate, uno veía a los niños, pues, normoyentes, pues, que antes del añito ya es mamá, mamá, papá, papá y que el de uno, pues, escasamente hacía ruidos, pues, aunque él siempre fue muy activo y desde muy temprano, desde los ocho meses están terapias auditivas, ¿cierto? Entonces, como enseñarle las vibraciones de los fonemas, pues, para eso están las especialistas pues que nos acompañaban en ese proceso. Entonces, uno decía, bueno, el mío sí alcanzará a llegar allá, pues, si podrá el niño oralizarse como me dicen. También me decían, si usted quiere que el niño aprenda señas, no lo implante, déjelo solamente que aprenda las señas y listo. Y yo, no, pero si él se puede oralizar, claro que nosotros queremos, claro, es listo. Y no tuvo la necesidad de aprender lenguaje de señas. No, entonces nosotros, pues, como familia, nosotros decimos, bueno, si el niño, en este momento el niño habla, mira que él habla bien, pues, y te puede escuchar perfectamente. Si él, cuando esté a más grande, ya por decisión de él, quiere aprender la lengua de señas para comunicarse con sus amiguitos que son sordos, profundos, que pronto no tienen, no están oralizados, que ya sea decisión de él. Pero en este momento, si el niño se podía oralizar, nosotros no, hagámosle. Julián, tú ya manejas muy bien tus aparatos, tus implantes. ¿Te los puedes quitar cuando quieres quitártelos? Pues, me los quito para estar más cómodo durmiendo. Sí, si es verdad, a mí me contaron una cosa, yo no sé, y quiero confirmarla contigo. Si es verdad que a veces te los quitas para no escuchar lo que dice la mamá, si va a regañar alguna cosa. Algunas veces. Sí. Entonces lo que tú tienes es un superpoder. No, porque yo a veces quisiera poder taparme los oídos para no escuchar, cuando a uno le echan cantaleta, cuando a uno lo regañan. Eso es una cosa que puedes manejar y has aprendido a manejarlo. Muy bien. Lina, ¿cómo ha sido el proceso entonces con Julián de esa oralización? Muchas terapias, qué tipo de exámenes. En la casa me imagino que es un tema familiar, todo el mundo vinculado a lo mismo. Uno pensaría muchas veces que cuando se encuentra con estos casos, la gente a veces también, digamos, cree que a un niño como eso hay que hablarle muy vocalizado, hay que hablarle más duro. ¿Eso es cierto? ¿Realmente es así? ¿Es un proceso normal? No, es un proceso normal. Pues sí hay que enseñarle mucho, pues cuando estamos, cuando iniciamos el proceso, como al fin y al cabo está bebé, estamos aprendiendo vocabulario, entonces mientras él se va como adaptando pues como al sonido de los fonemas, entonces sí nos explicaban en un principio, no todas las veces, hay que deletrearle más pausado, que él vea como la articulación de la boca, pues sí, y de hecho eso nos ha beneficiado mucho en el proceso de Julián porque él, si bien cuando no tiene los implantes, por ejemplo, cuando estamos en piscina, él no se puede mojar los procesadores, entonces él ahí es totalmente sordo, él ahí no escucha nada, pero se comunica perfectamente con las personas porque le lee los labios. Ya le lee los labios. ¿Y cuando está en piscina, por ejemplo, entonces debe usar alguna protección especial? No. No, simplemente se quita el aparato externo y va a piscina. Muy bien, vamos a ir a la línea, ya volvemos con nuestra vida real. Marta está ahí en la línea, 268-6033, abuela de Tomás. Marta, bienvenida paso a paso, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, ¿cómo han estado? Muy bien, contentos de que vengas a hacerme compañía, hoy que no tengo a Mónica a mi lado, qué bueno que llamaste, Marta. Ay, sí, porque es que es, esto es una experiencia, pues, que como abuela, a mí me, pues, me dio dolor y a mi hija le ha causado mucha tristeza, pero de ver a su hijo, pues, que no oye. Yo me di cuenta que mi nieto no oía a los tres meses y fue cuando ya empezamos a tratarlo del médico general, lo mandaron en exámenes, muchos exámenes duros, sí, porque fueron muy duros, porque son unos exámenes que el niño muchas veces no se puede dejar dormir y hoy por hoy doy gracias a la clínica Orlán, a los médicos de la clínica Orlán, que mi nieto hoy por hoy, pues, no habla mucho, pero sí me suelto una que otra palabrita y más el implante que me le puse el implante coclear. Marta, ¿qué edad tiene Tomás? Dos añitos. Dos añitos, ¿y hace cuánto le hicieron el implante coclear? Desde que tenía nueve meses le hicieron el implante y le provocaron el audífono al año. O sea, tiene implante y audífono. Sí, él tiene la cirugía que le hicieron interno, pues, acá en la cabecita. Sí, él tiene implante y audífono. Muy bien, Marta, pues, muchísimas gracias por compartir. No sé si tengas alguna pregunta para dejarle a nuestra experta. Sí, yo quería saber que si me podrían dar el nombre de la institución donde va la señora, óyeme, porque me gustaría como también para ayudarle al niño, porque siempre me da dificultad enseñarle a decir, pues, cuando tiene necesidades. Claro que sí, Marta. Vamos a tener enseguida los datos y a través de nuestras redes también en Facebook aparecerá toda la información de la Fundación Óyeme, para que la tengas presente y puedas llevar a Tomás también a recibir este tratamiento. ¿Cómo es el tratamiento? ¿Qué periodicidad tiene? Julián, perdón, tiene hoy 10 años, pero lleva en ese tratamiento 8 años prácticamente. Sí, sí, sin interrupción. Sagradamente vamos semana a semana a las terapias auditivas. ¿En qué consisten esas terapias? Bueno, inicialmente cuando él estaba pequeño, pues, era como, como te decía ahorita, como aprender, pues, como a articular el sonido, bueno, las palabras, ¿cierto? Sí. Enseñarle como a escuchar y a cómo, cómo debía pronunciar, ¿cierto? Mucho vocabulario al principio, palabras, como los nombres de las cosas y eso. Ya en este momento, ya que está, pues, en la etapa escolar, las terapias ya son más, más enfocadas como a la parte de lectoescritura. Sí. Entonces, ya es como más a la retención y la memoria auditiva. Entonces, en estas terapias, la idea es como, como nivelar un poco el, con el colegio. O sea, cuando él ya está en el colegio y están en la parte que, están en el dictado, ya no escriben en el tablero y no que dictan, entonces que él tenga, que pueda tener la capacidad de retener como esos frases, textos largos para él poder escribir. Julián hoy estudia en un colegio de normoyentes. ¿Qué es el termo? Normoyentes, lo decía yo al principio, no sabíamos, descubrí esa palabra, investigando sobre este tema también. Y normoyentes es eso, las personas que oímos de manera normal, como lo dice la palabra. ¿Qué tanto ha afectado todo este proceso a la vida social de Julián, con sus compañeros, con sus juegos? Julián, ¿qué dicen tus amigos? ¿Tienes muchos amigos? Sí, muchos amigos. ¿Y qué te dicen algunos cuando te ven con estos aparatos y estás escuchando música? ¿Qué es? ¿Te preguntan? Pues, ellos me hablan con mi corriente. Sí. Y se comunican perfectamente conmigo. ¿Y alguno te ha dicho, por qué no me los prestas a ver cómo se oye con eso? ¿No sientes mucha curiosidad de saber cómo escuchas tú? Eh, ellos nunca han hecho eso. No. ¿Y cómo te va con las clases de piano? Eh, muy bien. Yo practico en mi casa. ¿Tienes alguna obra especial que te guste mucho? ¿Qué estás estudiando ahora? ¿Alguna obra de Bach, de Chopin? Eh, pues, estoy estudiando, es una obra de una canción romántica. ¿Una canción romántica? ¿Cuál es? Eh, se llama waltz. Muy bien. Un waltz también. Mm. Es un waltz. Muy bien. Lina, eh, ¿qué sigue para Julián? ¿Este proceso de este tratamiento es de por vida? ¿El implante es algo de por vida? Digamos que esto es algo que no, que no se, se cura. Es un medio que tiene para, para llevar esta situación. Eh, pero quiero devolverme antes alguna cosa. Cuando te dieron el diagnóstico, te dieron las causas, ¿de por qué pudo haber nacido Julián con esta pérdida auditiva? Normalmente cuando, pues, o sea, lo que he aprendido de, después de, 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 de este proceso es que normalmente este tipo de situación se presenta cuando hay problemas, pues, en la gestación, ¿cierto? Que le da uno rubeola, varicela, esas fiebres, pues, como muy altas, pueden producir sordera en el bebé. Pero tu embarazo fue normal. Mi embarazo fue normal. O sea, el médico me decía, es que su caso es uno en mil, porque no hay antecedentes de sordera en la familia. Mi embarazo, él venía pequeñito para la gestacional, pero, pero no era, pues, un factor determinante de que el niño fuera a nacer con algún problema. Y, no, pues, el batacazo fue muy duro, porque, pues, pues, uno no se lo esperaba. Absolutamente. Pero, bueno, han logrado tener una solución muy positiva. Tienes una niña de más de ocho años. Te dijeron a la hora de quedar en embarazo de tu bebé que había un riesgo también de que pudiera llegar con la misma condición de Julián. Sí, el otólogo nos decía que si pensábamos tener, pues, otro bebé, que sería bueno que nos hiciéramos un examen de compatibilidad sanguínea para descartar, pues, que eso fuera el factor que llevó, pues, a la situación de Julián. Y, no, nosotros estábamos planificando. Nosotros dijimos, no, no vamos a tener más bebés, porque qué susto. Pues, y, afortunadamente, en ese momento fue muy duro, pero, afortunadamente, llegó la niña y ha sido la terapia principal, pues, para Julián. Muy bien. Porque, de verdad, nosotros, o sea, el proceso es llevarlo a terapias periódicamente, o sea, cada ocho días, pero es que las terapias no es ir solamente a la sesión y, entonces, se sentó con la fonodióloga e hicieron su clase y ya, venga, dentro de ocho días, no. En la casa hay que trabajar mucho. ¿El implante que tiene Julián, Lina, es definitivo o, digamos, tiene que hacer un recambio cada determinado tiempo, un mantenimiento, no sé? Bueno, sí, técnicamente... Cambiar baterías, no sé. Técnicamente, el dispositivo como tal, pues, a uno le dice, no, pues, en cinco años hay que, pues, cambiarlo por una tecnología más nueva, pues, sí, si la hay, exacto. Pero, pues, no, esto los tiene él desde hace ocho años, le están funcionando, pues, bien. Lo que sí hay que hacerle es que cada año le hacen como una calibración, una reprogramación, miran un ajuste, que las frecuencias, bueno, ya eso ya sí la parte audiológica, ya sí lo sabe el especialista. Ahorita le preguntamos a la experta. Entonces, ya le hacen los ajustes que le tengan que hacer y, bueno. Y, claro, eso es de pilas, eso es electrónico, entonces consume pila. Bueno, perfecto, Lina, muchísimas gracias a ti por venir a compartir esa historia que sabemos es algo con lo que se pueden identificar muchas familias en este momento. Julián, muchísimas gracias. Espero lo antes posible poder ir a un concierto tuyo, un recital de piano y escuchar ese vals que estás tocando en piano. Bueno, muchas gracias por venir. Bueno, a la orden. A nuestra televidente que nos preguntó el dato, aparecerá en nuestras redes también, pero se lo voy a adelantar, voy a aprovechar que no está Mónica, le voy a dar aquí el dato de la Fundación Óyeme, el teléfono es 250-84-50, fácil, 250-84-50, Fundación Óyeme, y ahí puede adquirir la información que está buscando. Vamos por ahora a un corte en paso a paso con esto que es el dato. Y ya regresamos. Nuestro dato hoy en Paso a Paso nos cuenta que la mayoría de los niños puede oír desde el momento del nacimiento. Aprenden a hablar por imitación de los sonidos que escuchan a su alrededor y de las voces de sus padres y las personas que los cuidan. Pero aproximadamente dos o tres de cada mil niños en los Estados Unidos nacen sordos o con dificultades auditivas. Otros pierden la audición más tarde durante la niñez. Nuestro dato en Paso a Paso. Ya regresamos. ¿Cómo dice Matthew? ¡Muévelo, muévelo! Con las manos, con las manos, aplaude. ¡Epa! 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 Ahí, con la cintura. ¡Eso! ahí teníamos a Mateo en nuestro mamarazzi de paso a paso en tremenda rumba, que tanto afectará verdad, esa bulla, esa música alto volumen, la audición de nuestros hijos, pues el propósito de este tema es lo que hablamos hoy recuerden enviar sus videos fotografías a paso a paso para compartir todas las vivencias de estos pequeñines en nuestro mamarazzi y nos vamos de una vez con nuestra experta en paso a paso nos acompaña hoy Amparo Vanegas Pérez ella es fonaudióloga con experiencia en niños, con pérdida auditiva, además terapeuta de la fundación OYEME, Amparo bienvenida a paso a paso muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde no sé si adelantarme a la pregunta de lo que veíamos en el video puede afectar mucho la audición de niños tan pequeños esta música a alto volumen claro los hábitos que tienen ahora los niños y los jóvenes de escuchar música o las tendencias en la familia hablar pues muy alto eso sí tiene mucha incidencia a futuro porque ellos van perdiendo a nivel del oído interno van perdiendo unas células que son las células ciliadas entonces sí va afectando y la audición no es como los lentes que de una dejas de y empiezas a ver borroso esto empieza a ser progresivo y llega un momento en que sí se nota ya definitivamente la pérdida de los niños a partir de los 18 19 y sobre todo el uso de los de estos nuevos equipos que usan externos eso influye mucho bueno usted me habla de células yo quisiera irme al principio cómo se desarrolla el odio de un niño desde el vientre se empieza a desarrollar uno lo que más quiere cuando tiene a su esposa en embarazo a su pareja es hablarle a la barriga del niño sentir que le da patadita y uno cree que le está respondiendo porque lo está escuchando a uno cuando se hace el desarrollo del oído en los bebés pues a partir de los de las 20 semanas más o menos los 5 sentidos se van desarrollando poco a poco pero el sentido de la audición ya desde el vientre materno a partir pues de la de las 20 semanas ya tiene unas funciones auditivas pues muy específicas por eso es que ya la pues hay movimientos cuando la mamá le canta la mamá le habla cuando hay cambios en los tonos de la voz cuando los familiares llegan y empiezan a utilizar estos tonos agudos hablando entonces hay respuestas a partir de ya ese segundo trimestre ya hay una función auditiva muy específica y a partir cuando ya el bebé nace ya ahí ya empieza un desarrollo mucho más completo y empiezan a identificarse otro tipo de respuestas en el bebé pues yo creo que la primera respuesta que nota uno es a mí me sucedió con mis hijos venía me traía la enfermera mi hijo llorando y apenas yo hablé dejó de llorar y abrió los ojos y me miró ya con eso digamos de entrada uno dice bueno mi hijo me escuchó reconoció mi voz y ya hay una alegría muy grande ahí para uno como papá vamos a ir a la línea en el 268 6033 tenemos a Marta mamá de Juan Camilo Marta bienvenida paso a paso ¿cómo estás? muy bien buenas tardes ¿cómo están? muy bien Marta bienvenida ¿qué edad tiene Juan Camilo? 33 años leíto 33 años muy bien ¿qué nos quieres preguntar o compartir? no les quiero compartir les quiero compartir mi historia mi hijo tiene pérdida auditiva en ambos oídos es mellizo el otro muchacho es digamos normal porque dice que ahora no se puede decir eso según mi hijo tiene pérdida auditiva en ambos oídos más en un oído que en el otro usa audífonos pero como era con el de otros hermanos pues yo no le detecté el problema ligero pero no es sordo total entonces empieza uno a preocuparse cuando en la edad escolar que no asimilaba los conceptos el otro niño de adelante las hermanas también y él no entonces empieza uno de médico el médico bueno al último ya detectaron que tenía pérdida auditiva pero llegó con otro diagnóstico retraso mental leve porque en el momento del parto tragó líquido agnótico y todo eso influyó en el desarrollo de Camilo pero yo no desistí muchas personas me dijeron desista no ya siéntese y siéntese y enciérrase con el niño en la casa no yo no desistí incluso familiares vecinos y yo no y yo lo llevaba al médico lo llevaba allí lo llevaba aquí lo metí a instituciones normales después lo metí a fundaciones vivía en un pueblo me vine para Medellín ya vivo en Sabaneta y bueno lo tengo lo tengo en una institución acá de Sabaneta y él usa sus audífonos normales cuando va a piscina se los tiene que quitar él ya se la ve manejarlos él él hace su vida normal como nosotros pero a uno a estos muchachos hay que ayudarles mucho a ser autónomos a valerse por sí solos en muchas cosas entonces a uno si le asusto como papá pero uno los va soltando y ellos son capaces pues la alegría más grande para mí en este momento es que él está elaborando y él mismo metió la hoja de vida él mismo la buscó él mismo dijo no yo no quiero trabajar en Medellín yo quiero trabajar cerca de mi casa trabaja aquí mismo en Sabaneta y él él de iniciativa propia pues yo en mi de como mamá yo decía sí él va a seguir estudiando pero tendrá que poner un negocio con la familia y él es la hora normalmente de seis de la mañana o de la tarde o de la tarde o de la noche el turno que le ponga la empresa si se escuadra se niveló mucho cuando le pusieron dos de la tarde y diez de la noche en este momento está elaborando para mí es muy gratificante como mamá que todo lo que yo con las hermanas con el papá que nos metimos en la tarea de ayudarle de decirle usted es capaz de persistir insistir y ya él está elaborando y en donde él trabaja hay gente sorda total él maneja ese lenguaje de señas pero mi hijo no es sordo total se quita los audífonos los coloca se pone los audífonos de la empresa para mí yo digo un mensaje para las mamás que tengan problemas con los niños no nos pues no tiremos la toalla luchemos y para mí pues mucha alegría que tiene este programa he aprendido muchísimo los felicito como abuela ya soy abuela y es gratificante que la alcaldía de Medellín tenga estos programas que nos enseñan tanto que bueno Marta muchísimas gracias por compartir tu historia un testimonio muy positivo saludos a Juan Camilo nos alegra que lleve su vida normal como tú misma lo dices seguimos aquí preguntándole a nuestra experta Amparo por qué ocurren estas pérdidas auditivas hay un componente genético es una lotería como pasa con muchas otras condiciones ¿por qué se da? hay tres como tres clases de formas para que se dé una pérdida auditiva entonces la más como la más común en las genéticas están las congénitas y las externas las congénitas son las ya las que tenemos durante el embarazo ¿cierto? que se dan durante el embarazo puede ser como explicaba Lina enfermedades como la varicela la rubeola está el sarampión están los medicamentos que la madre consume hay una gran cantidad de causas durante el embarazo ¿cierto? que generalmente llegan pues como a los núcleos auditivos y entonces por esto se produce la pérdida auditiva también durante el parto o sea durante el momento en que el bebé está naciendo pueden haber unas causas muy puntuales que son por ejemplo el uso de los forces el cordón umbilical que se le enreda en el cuello entonces hay falta de oxígeno también está la parte de cuando ya el bebé nace puede ser que les dé una meningitis que les dé también una rubeola pues igual las enfermedades virales las hereditarias son cuando los padres han tenido ya antecedentes de familiares o ha tenido compatibilidad sanguínea entonces esto se representa en las generaciones siguientes ¿cierto? luego vienen las adquiridas que dentro de las adquiridas están las otitis que es la más común o sea generalmente los niños que tienen infecciones esa repetición eso va ocasionando los daños pues a nivel de oído a todos los niños les da otitis uno como papá tiene que lidiar siempre con una otitis y a veces les da más de lo que uno cree cuando son las repeticiones cuando ya empieza a haber daños y sobre todo empiezan siendo otitis a nivel de oído medio pero cuando ya pasan al oído interno que ya son unas hipoacusias mixtas ahí es donde ya empieza a haber un daño a nivel de neurosensores para mí me nombre ustedes dos o tres cosas que tenemos que aclarar yo creí que uno tenía un solo oído y no tenemos oído interno externo y medio y cuando se afecta cuando hay un problema de pérdida auditiva el que se afecta es el interno o cualquiera de los tres puede afectarse tenemos el oído tenemos el oído externo el oído medio y el oído interno entonces puede haber una hipoacusia conductiva es cuando hay daños a nivel del oído externo entonces que puede ser pues hay una en la conducción entonces es diferente al daño que hay a nivel del oído interno que es allá la hipoacusia neurosensorial que es cuando ya el daño es a nivel de la cóclea hay sordera que es la pérdida total y está la hipoacusia y la hipoacusia también la podemos tener por niveles leve moderada severas y profundas la hipoacusia es que es una disminución en el nivel de la acusión exactamente y entonces si la hipoacusia es esa disminución el acucioso el acucioso es el sano completo porque escucha y corre y mismo hace el caso no no más o menos más o menos pero bueno estamos hablando de los niveles que me parece importante el diagnóstico de Gullián era una pérdida de sordera profunda ese es el nivel más alto en la pérdida de audición y cuáles son los anteriores la diferencia entre la hipoacusia y la sordera es la hipoacusia tiene restos auditivos y son candidatos a utilizar cualquier tipo de auxiliar auditivo sea el audífono o sea ya el implante coclear para beneficiarse y poder tener pues una una retroalimentación auditiva funcional ¿cierto? cuando ya la sordera es por debajo pues de de los 100 decibeles que ya es la persona no puede acceder al oralismo esos son los que se llaman sordos o sea y ahí es ahí donde tienen que tener el aprender la lengua de señas para poderse comunicar cada uno de esos niveles digamos también muestra en el niño un desarrollo en su habla en su lenguaje no necesariamente el niño que es sordo no va a hablar va a ser mudo diría uno lo que dice uno pues coloquialmente ¿cierto? si no va a hablar va a ser mudo dependiendo del grado de la pérdida de audición se ve afectado el lenguaje también si la pérdida auditiva como tal pues trae unas consecuencias entonces estas consecuencias se tienen que mirar a nivel de voz de lenguaje a nivel de la comunicación y a nivel pues de los procesos lectoescritos hay que tener en cuenta que los niños desde que tengan un el componente cognitivo bueno o sea dentro de lo normal el desarrollo va a ser igual porque puede haber alterado también el proceso estar alterado el proceso cognitivo entonces no es hay que diferenciar eso que la pérdida auditiva como tal no conlleva pues trastornos de cognición si si soy clara porque es que muchas piensan que no aprenden es porque tienen alterado los procesos de atención memoria concentración pero es es la la pérdida auditiva como tal trae unos procesos muy específicos en el desarrollo del lenguaje perfecto vamos a ir a la línea 268 6033 ahí está con nosotros Amparo Amparo es abuela Amparo bienvenida paso a paso como estas bien ustedes muy bien Amparo contentos de escucharte tu eres abuela de Matías si Matías Gómez Jiménez que edad tiene Matías Amparo va a cumplir tres años el 25 de diciembre seis o diez ah tres tres el 25 de diciembre cumple los tres añitos tengo problemas de audición tres años Amparo que nos quieres preguntar o compartir a propósito del tema hoy es que el bebé no habla no lo hemos llevado a muchas partes lo llevamos a la clínica Noel eso fue un pletal que nos gastamos allá nos dijeron que no que sí que bueno que sí que nos echáramos la del rojo que nos disfrazáramos que nada para nada que nos sirvió que le habláramos que comiéramos y que delante de él él es muy difícil de comer también muy muy difícil de comer ese niño bueno que más no uno lo llama a veces lo que él quiere va y lo coge se le entrega uno si quiere agua y la coge el agua si quiere él él no toma tétero sino que toma en el limón tétero pero no pues con chupo sino así nunca tomó con chupo bueno no pues normal pero lo que si él quiere va y lo coge y se lo entrega pero así que coma cosas así como que fruta no le gustan por eso el pediatra le mandó pediazure le mandó zeta B pues no paselo por tres meses el pediazure y el zeta B en la mañana media cucharadita con la leche es muy difícil de comer pero lo que nos tiene extrañados es que él no habla y está estudiando mi hija lo tiene en un colegio particular y allá también han luchado con él y no pues difícil entonces no sé a veces me aconsejan dónde lo podemos llevar o algo en la EPS lo han llevado y la señora dice no dígale que diga caballo dígale que diga vaca dígale que y aquí le tienen de todo que suena que no suena bueno mejor dicho y la hermanita que tiene 18 años ella se habló como al añito larguito pues yo sé que son diferentes los como se críen los niños pero mire que es que el niño ya ha cumplido tres añitos si ustedes me aconsejan por favor muy bien Amparo vamos a ver qué nos dice nuestra experta a propósito de Matías con tres años Amparo pues a mí me gozaría preguntarle a la señora Amparo si ya le hicieron todas las pruebas ya le descartaron si no había una pérdida auditiva porque hay algunas pérdidas que son muy pues que hay que estarlas verificando monitoreando Amparo está en la línea Amparo a Matías le han hecho algún examen especializado alguna de estas pruebas que menciona nuestra invitada sí él oye él oye súper bien venga joven él lo escucha muy bien él lo escucha demasiado bien 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 lo escucha bien y si le está retirado uno llama bueno viene otra vez es que yo le digo Matías escuchaste y no él va pues él le escucha muy muy bien demasiado bien y él estuvo el año pasado hospitalizado en la en la olivariana seis días porque le dio titis meningitis y los oíditos de pronto sería eso que lo afectó usted que me dice la meningitis pues es una situación bastante complicada que no sólo pues va a provocar una pérdida auditiva sino que también hay lesiones a nivel de los procesos cognitivos entonces habría que hacerle a Matías una valoración muy completa y determinar también si a nivel de los de los pliegues vocales de la nivel del aparato fonador él no tiene pues ningún tipo de problemas hay que hacer un cuadro y allá dice que pues le entiendo yo que ya ha pasado por muchas evaluaciones y muchas situaciones Matías está en un momento que la crítica pues para el lenguaje es hasta los tres años ¿cierto? entonces habría que mirar cómo es la estimulación que también hay en la familia qué antecedentes han tenido puede no ser un problema de audición sino de desarrollo del lenguaje totalmente puede ser un trastorno específico del lenguaje pero ahí está el componente del habla que también habría que empezar a trabajar pero ese es otro otro tema diferente muy bien vamos a ir a una pausa ahora mencionamos con Lina nuestra vida real cómo sería la sensación al darse cuenta que su hijo le pudo escuchar por primera vez pues para que nos hagamos una idea vuelvan a sacar el pañuelito yo tengo el mío acá y veamos cómo reacciona esta mamá al oír que su bebé le puede escuchar que su bebé le pudo escuchar que su bebé Isaac, Isabela y Samara todos por ahí es nuestra mamá así de paso a paso seguimos aquí hablando de pérdida auditiva y nos llega una pregunta a través de nuestras redes sociales de Nani Londoño quiero hacerla a la experta ah bueno aquí volvió Julián está al lado mío no se quiso perder Julián quiso volver a nuestro ser Julián no te querías perder el programa no no me quería perderlo super ya quieres bienvenido Julián vamos a leer esta pregunta a ver que nos responde Amparo nos dice Nani Londoño a propósito del tema de hoy tengo una pregunta tengo un bebé de dos meses y medio y cuando nació nos dieron en la clínica una orden para realizarle un examen de potenciales evocados auditivos detallos cerebrales ya hice el trámite por la EPS pero aún no nos han dado la cita lo he averiguado de forma particular y me dicen que debo esperar a que el bebé tenga más de tres meses pero en la clínica y en la EPS me dijeron que debe hacerse antes de los tres meses mi pregunta es doctora ¿es verdad que se puede hacer después de los tres meses? ¿y hasta qué edad se le puede hacer? quiero saber si puedo seguir esperando la cita de la EPS o si es antes de los tres meses para seguir buscando hacerle el examen particular debe esperar hasta los tres meses bueno ella habla de un examen además muy especializado por el nombre supongo potenciales evocados auditivos detallos cerebrales ajá correcto aquí hay una situación muy importante cuando se le solicita a un padre de familia hacer ese examen hay que tener en cuenta que no sea un bebé de alto riesgo o sea un bebé que haya nacido por ejemplo prematuro que haya nacido con antecedentes de bajo peso que haya tenido pues algún tipo de dificultad que sospeche o que si además en la familia hay una herencia o sea que se trate de evaluar lo más rápido posible entonces si hay un tiempo que entre más rápido se detecte entonces no, no, no pues ella sí se debería adelantar pero si es para descartar por alguna situación que la familia ha estado observando la idea es que sea a los seis meses es como el tiempo que se esperaría pero aún así cuando se detectan pérdidas pues en otras épocas pues también se busca a través de esa evaluación descartar porque es una prueba que sí definitivamente dice qué tipo de pérdida y si realmente pues tiene la pérdida o no usted lo mencionaba lo importante es anticiparse adelantarse uno como padre ¿qué puede hacer? ¿a qué signos de alerta puede atender desde que están muy pequeñitos hasta qué edad debe uno tener en cuenta qué signos para mirar si hay algún problema auditivo en su hijo? la detección precoz es importantísima porque se previenen casos tan graves o tan severos como en el caso pues de Julián y de muchos otros que detectados a tiempo se puede hacer toda una ruta entonces la primera es toda la visita al médico todas las evaluaciones que se deben hacer luego se pasa a determinar qué tipo de auxiliar auditivo requiere y luego ya es el equipo interdisciplinario para empezar unas terapias como tal ¿cierto? entonces todo ese trabajo pues los protagonistas número uno son la familia si la familia pues digamos de que no se empodera de este trabajo no sigue las recomendaciones no hace como todo ese esfuerzo pues los resultados no van a ser igual todos los niños así tengan el mismo grado de pérdida auditiva su desarrollo va a ser completamente diferente pero sí se van viendo unos logros muy específicos a nivel pues de la comunicación, en el lenguaje todos los procesos lingüísticos desde que haya una porque el 50% de los casos que se detectan llegan a buen proceso ¿hay algún test específico o puntos claves que uno pueda tener en cuenta como padre? normalmente uno siempre les da como para que ellos se chequen uno les dice ¿qué hace el niño o la niña entre cero y dos meses? entonces si el bebé reacciona ante el llamado de la mamá si el bebé por ejemplo está succionando y entonces para y sigue son respuestas que ante los cambios de la voz de la madre o si ella está cantando intenta pues como seguirle con la mirada los padres empiezan a decir si lo hace o no lo hace si se golpea una puerta y no reacciona entonces son una cantidad de situaciones que uno les dice a los padres para que ellos empiecen a buscar y en la medida que van creciendo hay otro tipo de situaciones por ejemplo en la escuela uno generalmente le dice a la docente si le tiene que hablar siempre repetirle la misma orden si el niño cuando está de espaldas no escucha hay que hablarle más duro porque generalmente pasan como niños perezosos como niños que no atienden y que están totalmente perdidos y los confunden pero resulta que tiene una otitis o tiene algún tipo muy bien ¿cuál es el teléfono la información Fundación Óyeme? se quedan muchas inquietudes por resolver habrá muchos televidentes con dudas allí pueden recibir más información repitamos por favor el número de teléfono de la Fundación Óyeme Fundación Óyeme 250 8450 allá nos podrán encontrar nosotros generalmente tenemos unos días muy puntuales para evaluaciones en esas evaluaciones se tienen en cuenta las habilidades del niño y se ubican en uno de los programas en el caso de que no sea un niño de la Fundación se redirecciona su proceso donde sea mejor atendido muy bien muchísimas gracias doctor Lamparo por acompañarnos Julián muchísimas gracias nos vemos la próxima después de que se ha resuelto esta condición pues ya estamos seguros de que nuestros hijos oyen de que están sanos de que después de un tratamiento como el que recibió Julián están en plenitud de condiciones o en las mejores condiciones para escucharnos pues nosotros queremos saber cómo escuchar nuestros hijos cómo hacer que nuestros hijos nos escuchen eso es lo que siempre quiere uno como papá que los hijos le escuchen que le hagan caso pues ese era nuestro tema de mañana y Mónica donde estés escúchame te necesito mañana aquí Mónica hace mucha falta volve por favor no nos dejes tanto tiempo un programa más sin vos nos vemos en Paso a Paso chao chao me voy a practicar el vals con Julián en el piano nos vemos chao con Julián Gracias por ver el video.